A ver mi gente, buenos días, buenos días a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales, yo estoy en la comunidad de Aguazarca, estoy con la señora Chita, hace tiempo me mandaron mensaje, me hablaron sobre usted, yo les dije por ahí a la, que fuera, allá al centro de salud. Sí, fui a la, allá al centro de salud, y me dijo la enfermera que, que me le llevé un papel que me dieron ahí en el DIF. ¿En el DIF para qué le dieron el papel, mija? Para que me dieran pañales aquí de permanente ya, o sea, para... O sea, qué idiotez tan grande, yo lo voy a decir con... Ah, sí me dieron el papel, yo así como me lo dieron, se lo dieron a la enfermera. ¿Se lo dieron en dónde? En el DIF, aquí del, que está allá para, para salir del frenillo. Vea la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales, perdón, me da coraje. Me da muina que jueguen con nuestra gente, con la gente vulnerable, la gente que está... Jodida vaya, válgame el peonadmo. ¿Cómo se atreven a jugar la quien está al frente del DIF? Mi gente, vea esto. En el centro de salud aquí, ¿cómo van a tener pañales? Así me dieron. Por favor, ¿en qué cabello? Ella lo leyó, el papel que me dieron. ¿Y qué? A ver, tiene el papel, mija. ¿Qué decía? ¿Qué le decían? Que me presentaba al centro de salud a solicitar esos pañales que ellos le mandaban, que eran pañales ya permanentemente. Pero ellos, eh, si ellos son los que dan los pañales en el DIF. Ahí tiene dispensa, así que para niños de incapacidad decían la dispensa. Dijo, ¿y no me puede regalar una? Dijo, ¿no? ¿Cómo? ¿No le hicieron regalar una dispensa? No, no le hicieron regalar una dispensa. ¿En el DIF no? En el DIF no. Vea nada más, mi gente. Y ahí tenía muchas de discapacidades, tía. Yo las vi ahí. ¿Usted las vio? Eso le dije, pues mira, aquí le he hecho una mentira, pero aquí están. Y la mandan aquí, que... Que fuera al centro de salud. A que le dieran de pañales. Vea nada más la gente inútil, incapaz e incompetente que ponen las frentes. Para necesidad, pues... Si ni medicamentos les tienen, ¿verdad? No, aquí ella también dijo que no tenía medicamentos, no tenía nada, dijo. Oiga, en serio, están precarios en los centros de salud de las comunidades. Y todavía del DIF, Dios mío, vea usted, mi gente. La gente que nos sigue, por eso me da coraje. O sea, gente que acaban de cambiar de personal. No, 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 Dios mío, ¿qué es eso? Mija, y dígame, ¿usted su nombre es? M.A. de Jesús. Ochoacán. ¿Conocida? Como Chita. Chita. ¿Y él es qué? Él es mi nieto. Es un nieto, usted lo tiene. Sí, ella también. Es la mamá de ella, la mamá de ella se está enferma. ¿De qué, mija? Pues ya tiene como tres años que no puede salir a la calle, no... Como que le da miedo. Y le daban, le daban de bienestar, pero ya tiene como unos seis meses quedan un bebé. ¿No le están dando apoyo a él? Le estaban dando. Le estaban dando. Sí, entonces ayer me hablaron de sombré DT que habían nombrado al niño. Y me hablé a la Yuli diciéndole, oiga, me acaban de decir que vaya a recoger la tarjeta del niño. Dijo, no señora, usted no se mueva mientras que yo no le hable, usted no ande haciendo caso. A ver, permítame, déjame una llamada. A ver, déjame, le hablo a la licenciada Jessy Santos. Ella es regidora del ayuntamiento, mis respetos para ella. Jessy Santos, Jessy Santos. Excelente persona y de un... Dios mío. Oye, pues pásame acá, mire. A ver, Peter, búscame, Jessy. ¿Cómo la tenemos? Jessy. Jessy, Jessy, decía Jessy Santos, aquí está. Déjale, ma. Conectese a una red móvil. No hay internet. No hay internet, Dios mío. No hay internet. O sea, es mi lobrido tiene, pues si quieres buscar. ¿Allá afuera? No, ahí no. Está bien jodida, dice. Pero vea la señora, está lavando. Acá, mande. A ver. Deje, ya estoy agarrando a la licenciada. Ay, qué bueno. A ver. Trágame los papeles a nombre de quién están. A ver, la tengo en la línea. Licenciada, buenas tardes. Hola, Chago, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oiga, licenciada, tengo un problemita. A ver, dígame. Estoy en vivo y estoy transmitiendo, estoy transmitiendo. Este, mire, estoy acá en la comunidad de Aguazarca. Aquí tengo a un niño que es discapacitado, no habla, no nada. Y hace seis meses que no le llega su beca. Ya anteriormente sí la recibía. Sí la recibía anteriormente, señora. Sí la recibía anteriormente, licenciada. Yo se la iba a recoger. Ah, ok. ¿Y cuál era la forma de pago? ¿Era tarjeta o orden de pago? Orden de pago. Orden de pago, me dicen, licenciada. Ah, mire, a los que ya no les llegó por orden de pago es porque les está por llegar su tarjeta de discapacidad, pero denme su número para dártelo al encargado de discapacidad y cheque su asunto. A ver, denme el número que tiene ahí, señora, en la orden de pago. En la orden de pago, pues, ¿dónde lo tendrían? Mija, vos búscalo. ¿Se pueden comunicar y el nombre de las personas que tiene el niño? Eh, el niño... El niño es el encargado. ¿Quién? ¿Quién? Se llama Julio. ¿Cuál Julio? Pues no sé, no sé que Julio, el de discapacidad. ¿El nombre del niño cómo se llama? Manuel de Jesús. El niño se llama Manuel de Jesús... Espino. Manuel de Jesús. Espino. Orrantia. Manuel de Jesús Espino. Ajá. Orrantia. ¿Cómo? Orrantia. Orrantia. ¿Cómo? Orrantia. Orrantia. Ajá. Tiene aproximadamente seis meses que no le llega su apoyo, no habla. O sea, ¿y el número donde nos podamos contactar? ¿Al número que le puedan hablar, señora, usted? Ah, es el 618. 618. 186. ¿Siento qué? 86. 186. 84. 84. 84. 13. 13. Ponle discapacidad. Ey. Sí, díganle que probablemente eso es lo que está pasando. Con algunas personas. ¿Le encargaríamos, licenciada, usted? Cambio de orden de pago, se les hace el cambio a tarjeta, ya que en el gobierno federal ya están bancarizando todos los apoyos federales. Ajá. Sí. Pero no, yo personalmente me encargo de ese asunto. Gracias, licenciada. Ahí está la licenciada. Ella es regidora del ayuntamiento. Ella se forja duro. Tiene los ovarios y los bien puestos, ¿eh? Bien puestos, mi respeto. Y ahí está atendiendo de inmediato. Gracias, licenciada. ¿Ya me colgó? Ya nos colgamos. Bueno. Pues ya escuchó. Ahí está. Apenas acabo de dar de almorzar a los niños. ¿Qué almorzaron? Con frijoles de loya. ¿Qué idea? Frijoles de loya y un chile. Mire, vea. Vea que se ríe y se ríe. Comía frijoles de loya, me dijo. Con los chile. ¿Frijoles de loya? Sí. A ver dónde comió. Vamos a ver. ¿Esta es su cocina? No, esta es mi cocina. Mire. Aquí está su cocina. Dando un recojo porque no le voy a meter. Está caliente aquí, mire. Mande. Esta es mi estufa. ¿Eh? Esta es mi estufa. Esta es su estufa. Yo era de los agres, pues, de salón. Después yo me dejaba a pisar. Ándale. Pues aquí está la estufa. Esta es su cocina, mija. Esta es mi cocina. Neto. Pues mire que tengo mi trastorno. Bien, niño. Ahí está su cocina, vea. Sí. Le causa risa verle el teléfono, mire. Le causa risa ver el teléfono. Lo que se vea. Lo que se vea en la tele. Pues esta es la cocina, mire. Me voy a salir hacia afuera. Para que ustedes vean, paisas. Vea. Vea aquí está el... Esta es la cocina, mire. Sí, aquí. Está cañón, peter. Está cañón, peter. Oye, yo tengo 30 años. No sé 30 años, ayuda. Oye, mi hija se cargó a mis 5 hijos. Y yo le he dado cargo de 3 nietos. ¿Y dónde está su hija? Mi hija. No, está dormida, yo creo. No le digo que no sale para nada. Se llama Vanessa. Entró en depresión. Sí, yo creo que sí. Ella, a veces estoy dormida y con mugre y todo, hasta me levanta asustada, digo, pues, ¿qué pasa? Como que le da miedo. Para la calle no sale. No, ella tiene más de 3 años. En realidad, si hace un reyete, tengo que buscar que me quede con ella. Pues vea por lo que está atravesando y me puso vaya que... Y usted utiliza pañales para quién? Para el niño. Él utiliza pañal. Sí, él por eso, no le digo que dijo uno de Zacatecas que él no tiene remedio porque cuando nació trago líquido. Entonces tiene su metade de sus células, no sé qué, muertas. Por eso no siente pañal. Por eso no le diga a mi hijo esto, ¿no? Tampoco habla nada. No, no, nada. ¿Sí entiende? Es pura risa, sí, se entiende. Sí, se entiende todo, pero no habla. Pues aquí está la cocina de Chita. Vea su ropa, pues ahí está, la está lavando. Acá está... Ahí está su lavadora, miren. Tengo otra cocina remojando. Mire, aquí está su lavadora. Aquí está su lavadora de ella. Aquí estamos. ¿Y su cuarto, aquel es el que está allá? No, allá está abajo, mi cuarto. ¿Y cuál es su cuarto? Allá abajo. Ahí está su cuarto, miren. Aquí el cuarto de la calle de su papá. Llena, así se ríe, pura inercia. Sí, no, es pura risa. Se le va en pura risa. Sí. Pero esos ya ves con yermos, con barras, con lo pintón. ¿Él es agresivo? No es agresivo, pero le gusta que... O sea, para él no es juego. ¿Para él no es juego? Sí. Ah, miren. Pero no, 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 agresivo no, miren. Pues aquí estamos yendo aquí a su cuarto. Aquí andamos en Aguazarca. Hola, bebé, ¿y tú cómo te llamas, madre? Saray. Saray, chiquita. A lo mejor por eso le da risa, ¿eh? ¿Por qué? Y si estos están buenos para agarrarlos con el yermo y parezcan algodón de azúcar. Su cuarto, la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántas son judas? Mi corazón siempre está con ustedes. ¡Ah, Miguel Patrón! Vean nomás, qué chulada. ¿Lo tenías su altar al patrón? Sí. Mire que grandote el patrón. Vean nomás. Ahí está, dicen, puse su destra al patrón. ¿Donde quiera? No me deja el patrón. Ahí lo tienen, San Judas Tadeo. El señor del bastón. Ahí lo tienen. ¿Se gotea? Se gotea. Y ahora de los fríos era como que cae herito arriba, si con que eran las láminas. Ahí. Se gotea, gotea, gotea. Y luego se está cayendo. Se le está cayendo la casa. Se le está cayendo. Pues aquí estamos, aquí en su cuarto. No, pues está cañón. Busca, quiere zapatitos para él. Sabe que traigo pañales. Son, son chicos, Peter. A ver, vamos a ver, véngase.